Sí, bueno, aquí con este evento que organiza el área de discapacidad del municipio, bueno, con el concurso fotográfico que se realiza habitualmente, bueno, se están realizando las votaciones y ya en un ratito vamos a dar el veredicto de la foto ganadora, ¿no? Bueno, han participado muchos, como podemos ver, y además la gente que está emitiendo su voto, doble participación, desde lo que se deciden a exponer lo que han podido retratar, como también los que vienen a ver y a elegir. Sí, sí, siempre es una actividad que genera mucho interés y participación de la gente, así que, bueno, también en oportunidad vamos a anunciar algunas actividades y servicios nuevos del área de discapacidad y que, bueno, también es oportuno anunciarlo en este momento y en este día. Así que... ¿Lo podemos anticipar? Te puedo contar que, bueno, que vamos a formalizar un servicio de asesoramiento jurídico desde el área de discapacidad con la contratación de una profesional que ya venía prestando servicio pero lo hacía de forma ad honor, en gratuita. Bueno, ahora vamos a formalizar con un contrato la incorporación de esta profesional para que, bueno, pueda acompañar a las familias y a personas con discapacidad en todos los trámites que requiere, digamos, la situación de cada uno. Y también vamos a presentar una guía de información para personas con discapacidad que, bueno, hoy vamos a mostrar en formato impreso el primer capítulo pero es una guía que va a estar a disposición de la familia, de las personas con discapacidad en diferentes formatos, digital, también en formato de audio para que, bueno, todos puedan tener acceso a información que es muy importante, necesaria para que ellos conozcan todos los beneficios, cómo se realizan los trámites. Bueno, una guía para que lo puedan acompañar también en su situación, ¿no? Bueno, hablando de todo esto, sabemos que todo lo que tiene que ver con la discapacidad es muy costoso. Llámese desde tratamientos de rehabilitación hasta acompañamiento. Exactamente. Y la idea es que todas las personas con discapacidad y las familias que tengan algún familiar con discapacidad tengan esa información a mano para que conozcan los beneficios, conozcan todas las facilidades por ahí que tienen en un montón de aspectos, no solamente cómo conseguir el certificado único de discapacidad, sino que los beneficios en transporte, los beneficios en servicios médicos, los beneficios, bueno, si tenés un vehículo, tenés libre estacionamiento. Bueno, hay un montón de cuestiones que a veces no se conocen y a través de esta guía informativa lo van a tener a mano disponible todos los días para poder, bueno, llevar de mejor manera el momento que tenga. Bueno, hablando de esta actividad concreta, ¿hasta qué hora se va a efectuar? ¿Hasta cuándo puede la gente venir y acercarse? No, bueno, ya están contando los votos, así que se acaba de cerrar la urna y en un ratito ya vamos a dar, van a tener la foto ganadora y se van a entregar también los premios y demás que siempre hacemos, ¿no? Así que en un ratito nomás ya va a estar todo el escrutinio terminado y anunciado el ganador. ¡Gracias!